con precipitaciones. En la zona este del país estará fresco, el cielo nublado con probables precipitaciones. Y finalmente en la zona sur del país estará fresco atemplado, el cielo algo nuboso desmejorando con precipitaciones. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene Bake Off a nuestra programación. Buen fin de jornada para todos. Que descansen hasta mañana. Fue una presentación de Doctor Selvi, para su nueva línea de afeitado, hecha para mirarse al espejo.